Bueno, muchas gracias a los amigos que siempre están en sintonía de Noti1 630 y que también nos siguen a través de las redes y a través de nuestra página de Facebook Noti1 630. Yo soy Jerry Rodríguez y hoy nos hemos trasladado hasta el pueblo de Jayuya porque, como bien ustedes ya leyeron, hay un aspecto interesante que entiendo que no solamente en Puerto Rico sino específicamente en el pueblo de Jayuya, tal vez se desconoce la existencia de un lugar que nos llama la atención, muy interesante y que vale la pena que ustedes conozcan, ¿verdad? Nosotros le llamamos las noticias del momento, pero también situaciones que viven las ciudades, Puerto Rico y demás, queremos hacerlos partícipes y que ustedes conozcan que aquí en Puerto Rico hay cosas muy curiosas, muy interesantes y que vale la pena que nosotros podamos resaltar. Precisamente nos encontramos hoy en la residencia de Don Nelson Centeno. ¿Qué pasa con él? Vamos a caminar hacia aquí para ver a Don Nelson. Gracias, Don Nelson. Buenos días. Gracias por recibirnos en su casa. Don Nelson, desearíamos pasar para mostrarle a las personas lo que está pasando. Ya hay mucha gente, ya están viendo, tenemos algunas personas conectadas y como ven, sí, mire, esta casa no es que esté construida en piedra, es que cada una de las paredes tiene piedras de río y Don Nelson nos va a ir explicando. Voy a darle una muestra a ustedes para que vean inclusive que esto no es únicamente en el interior, sino que ustedes se den cuenta de los aspectos y los detalles que Don Nelson ha guardado plasmar en esta construcción de esta residencia. Como ven, toda la pared donde una residencia normal tiene su pared pintada, está el contador de luz ahí, una jardinera, como pueden observar. Al llegar, Don Nelson nos dijo un aspecto importante. Cada una de estas rocas han sido extraídas de los ríos, de diferentes lugares, no únicamente de Jaiuya, porque me identificó que hasta de Juana Díaz trajo rocas para construir. Y esta que ustedes ven aquí, Don Nelson dice, mira, esto es una piedra indígena, porque él dice que no, que los golpes que la piedra da en el río no son los que hicieron estos huecos que vemos aquí. Tal parece que esta piedra fue cincelada, fue trabajada, tiene especie de una figura y él la tiene como adorno a la entrada de su casa, que como ves, lo que tiramos en cemento y las aceras, pues aquí está en piedra y obviamente en piedra e incrustada con cemento. En la parte de aquí, ves, que estamos en la parte del frente, tiene su arbolito de limones dulces, tiene acá maguey, una planta de maguey bastante grande y Don Nelson está aquí. Don Nelson, gracias por estar con nosotros en Noti1. Yo sé que la audiencia y las personas que este momento lo están viendo alrededor del mundo le agradecen que usted nos permita ver su obra de arte aquí en Jaiuya. Qué bueno, Don Nelson, prácticamente cada pared de esta casa tiene piedra incrustada. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Le gusta la piedra? ¿Qué lo motiva usted a realizar este trabajo donde usted está poniendo meticulosamente? Mire, cada piedrita en su punto, en cemento. ¿Por qué usted realiza esto? ¿Cuál fue la motivación? Pues mi santa madre, cuando murió ella le gustaba. ¿Su mamá le gustaba esta decoración en piedra? Yo continué con el día de la ciudad porque ella falleció. Ok, cuando su mamá estaba viva, entonces usted comenzó a decorar la casa. Y usted después sintió el compromiso, una vez ella parte y fallece, usted entonces sintió el compromiso de ponerle piedra a toda la casa. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo lleva usted realizando esta obra de arte? 33 años construyendo lo que los amigos están viendo aquí pudiéramos entrar para entonces claro que sí, venga conmigo para que usted me vaya dando una idea, como ustedes saben él está en construcción, ha removido algunos artículos para continuar su construcción y por eso vemos algunas cositas mientras él trabaja en unas paredes pues mueve las pertenencias de un cuarto a otro mire, esto es lo que es un balcón un área de balcón donde uno pone una mecedora uno pone unas sillas, alguien hasta pongo una mesita de dómino así somos nosotros los boricuas y pues aquí en el balcón del caso de don Nelson Centeno en Hayuya mire, mire esto tiene todos los detalles que tiene un balcón y todo con piedra incrustada resulta interesante porque tomarse el tiempo de 33 años para elaborar esto don Nelson usted me dice que las primeras que se pusieron fueron estas de aquí verdad, estas que vemos aquí estas fueron las primeras que se colocaron cuando su mamá estaba en vida vamos entonces a llegar a la sala para que usted vea para que usted vea esto tal parece que estamos entrando un museo el que está viendo esto por primera vez piensa mira, ellos deben estar en algún lugar no sé en un museo en un lugar no sepa que inclusive yo diría que la mayor parte de los ayurianos no conocen lo que don Nelson tiene aquí no Nelson hay personas que aquí en Hayuya se han interesado por ver esta obra de arte muy poco de hecho hay una hay una narrativa que ahorita nos estaba dando acerca de qué fue lo que pasó cuando el tiempo de los temblores porque uno se pregunta si estas piedras pues posiblemente lo refuerzan la casa en términos de para resistencia a los temblores pero pero él nos dijo algo que yo quisiera que ustedes escucharan de su de su boquita de comer como llamamos el testimonio de cuando él vivió los temblores aquí en Hayuya mire esto viene siendo un cuarto dormitorio verdad y ya le expliqué a ustedes para que sepan que él está removiendo porque él va acomodando poco a poco una vez realiza los trabajos esto ha sido una labor ardua de 33 años mire esto viene siendo un cuarto dormitorio con su ventana con su ventana acá de cristal verdad y queremos que usted vea los detalles y esto tiene que ser prácticamente el área donde pues él tiene su televisor aquí y hay muchos tiene tiene detalles específicos que tal vez la intención es darle ese toque de decoración a la casa nosotros yo quisiera pasar primero don Nelson pasar al área de la cocina para que ustedes vieran porque usted está pensando pues la casa la tiene las paredes en piedra y entonces pues tiene unos gabinetes en madera mire los gabinetes son en cemento y también están enchapados en piedra mire con todos los detalles y obviamente usted está trabajando esta área todavía aún trabaja esta área aquí mire el techo mire el techo de la casa que tal vez las piedras las acomodó dándole un diseño en el techo y guardando cada detalle por 33 años construyendo y completando lo que fue el sueño o el deseo de su madre verdad que ella le encantaba pues la decoración con las paredes enchapadas en piedra y él decidió pues complacer el deseo de su mamá haciéndola por completo en piedra usted también nos dijo que atono con la semana mayor o semana santa que conocemos verdad que también usted se inspiró en esto en términos religiosos ¿por qué razón? porque la roca para mí es sagrada la roca es sagrada porque usted nos dijo que representa la figura de Jesucristo Jesucristo es la roca y entonces por eso él también eso en adición pues lo inspiró a esto mire este es el área de la cocina por eso ve la nevera la estufa bueno ya en este punto nos acompaña y quisiera que usted también viera uno de los vecinos que tal vez pues es de las pocas personas o la única que conocen el interior de esta residencia y lo que contiene verdad el valor que contiene esto primeramente a nivel sentimental para don Nelson Centeno y porque él ha estado al pendiente de don Nelson y se trata de un vecino ¿cuál es su nombre? Tito Rivera Tito Rivera Tito tú has estado al pendiente de don Nelson bueno yo siempre he estado pendiente desde don Nelson porque muchas personas no lo saben pero Nelson era una persona aquí en Ayuya aquí en el barrio que llenaba un trozo de arena en cuatro horas pala a pala ¿sabes? pala a pala en cuatro horas eso él lo hacía cuando estaba más joven lógico pero la gente un caballero aquí de Ayuya estacionaba un trozo ahí y arramaban arena arena o piedra y Nelson empezaba con su palita una a una una a una hasta llenar ese camión de arena se tardaba de cuatro a cinco horas diarias a veces llenaba dos al día dos troces uno por la mañana y uno por la tarde desde ese tiempo yo conozco a Nelson Nelson ha sido una persona del barrio bien querido por todo de verdad ¿cómo se llama este sector aquí de Ayuya hay varios Ayuya abajo Ayuya abajo Ayuya abajo si este Nelson pues así lo siempre bien atento con todos los vecinos realidad este yo tengo mi negocio propio y Nelson va todos los días y siempre yo lo ocupo y él nunca me dice que no nosotros pues lógico al tener negocio de comida siempre le guardamos su comida él está pendiente guárdeme la comida aquí está tu comida todos los días él pasa por allí él nos ayuda a limpiar él siempre tiene su disponibilidad nunca hay un no Tito te pregunto don Nelson tú has visto a don Nelson trabajar día a día realizando esta labor es increíble de verdad que yo lo veo todas las mañanas con su carretilla y dos dos pailas bajando por la carretera para la orilla del río él corre todo el río diferentes buscando diferentes piedras las piedras chatas como él le llama es bien bien impresionante de verdad que si ustedes lo ven bajar y yo lo observo a veces cuando él sube con su carretilla cogiendo aire porque se cansa con la carretilla cargadita de piedras y yo en eso para tu barrio y dice mira las piedras que conseguí conseguiste este montón de piedras en el río que te parece que una residencia como esta tan tan icónica porque esto se va a recordar por mucho tiempo esté ubicada precisamente en tu barrio si de verdad que Nelson cuando la primera vez él empezó a decirme lo de las piedras yo le dije Nelson ¿para dónde tú subes esas piedras? él me dice para focar la casa de piedras y yo ¿cómo va a hacer? cuando me vine aquí me quedé impresionado y yo le dije Nelson ¿pero qué tú haces? y es una cosa impresionante de verdad esto es su casa privada y de su hermano ellos mucha gente no sabe esta residencia el tiempo que lleva forrándola en piedra es una cosa increíble cuando una persona viene aquí ve esto y dice no puede ser no lo puede ni creer porque esto es bien impresionante es impresionante Tito gracias por darnos tu testimonio ¿verdad? tú que conoces bien de cerca a don Nelson por haber estado acá con nosotros siempre las ordené bueno dentro de otros aspectos yo quiero que don Nelson caminar hacia el área ¿verdad? a las otras áreas de acá de la residencia porque él me estaba hablando y todos pensamos que habrá sucedido acá en Ayuya algunos vecinos nos cuentan que obviamente fue bastante fuerte los temblores se sintieron bastante acá en Ayuya pero que sea don Nelson don Nelson ese día 7 de enero donde tembló Puerto Rico que ese epicentro fue en el suroeste muchos pueblos del área sur lo sintieron aquí en Ayuya se sintió el temblor ¿se sintió el temblor de Nelson? bastante fuerte bastante fuerte ok y usted lo vivió usted estaba aquí dentro a las 4 y pico de la mañana cuando sucedió eso ¿qué sucedió en la casa? ¿qué sucedió con las piedras que usted había puesto con las paredes? nada eso parecía un volcán y yo voy esperé que pasara un poco en el o sea la residencia no sufrió ningún daño hasta el presente nada nada o sea que su obra de arte se permaneció intacta mire para allá o sea que va fíjese y déjeme decirle acá en Ayuya ¿verdad? estamos fuera de la costa pero los testimonios que nos dan es que se sintió bastante fuerte el temblor ¿qué es esta área? ¿qué es esta área? era donde era el baño ok este era el baño que se utilizaba y ahora usted lo está reconstruyendo y poniéndole piedra sí porque eso era un laundry ok ok entonces esto era lo que era el baño y él está construyéndolo está transformándolo en un laundry mire todo forrado ¿ve? este viene siendo el área y perdonen los movimientos bruscos a los amigos mire este viene siendo el área donde está la ducha me voy a acercar un poquito para que usted vea la ducha y esta es el área acá ¿verdad? esta viene siendo el área del baño ahora yo yo tras de mí está lo que sería voy a tratar de irlo más poco lo más lento posible para que ustedes puedan ver esto es especie de un closet aquí está la tablilla esta tablilla fue hecha en cemento sí ¿y usted utilizó un molde para eso? ¿verdad? ¿utilizó un molde? ¿un molde? llegué a mi con barrenado en varilla ah y tiene barrenado en varilla o sea que esto prácticamente don Nelson usted no ha perdido un detalle la casa en este momento en su interior está toda forrada con piedra algunos cuartos no algunos cuartos faltan todavía sí pero pretende tiene planificado también forrarlo mientras yo voy a ver en medio de salud ok mientras tenga la salud entonces usted así lo va a realizar es aquí era esta es la entrada al cuarto de su señora madre fallecida entonces acá pues tenemos otros cuartos más ok nosotros hemos visto estampas como estas en documentales en verdad reseñas de lugares históricos en diferentes países con construcciones como esta aquí en Puerto Rico no sabemos si hay más personas que han tenido esta iniciativa pero por lo menos personalmente no no sabía de nada como esto y hoy pues estamos aquí viendo esta y lo hemos llamado así porque una obra de arte con todo el esfuerzo de don Nelson mire este baño tiene la peculiaridad que esto prácticamente tiene una jardinera natural aquí dentro del baño mire él ha guardado unos detalles que él ha entendido que es la decoración que él quiere para el baño si no se preocupe oiga y esta parte de acá usted también lo que todavía tiene ven que tiene acá losa eso también lo va a poner en piedra porque me recomendaron que se mantenga así ok que se mantenga así ok entonces una cortina que viene en acrílico ajá para evitar que la copa entre para ganar bueno don Nelson agradecemos que nos haya recibido en su casa que nos haya abierto las puertas y nos haya permitido a través de la página de Noti1 630 en Facebook mostrarle a nuestros amigos su obra de arte así que gracias por permitirnos entrar y observar esta gran obra de arte 33 años de trabajo piedra a piedra para forrar su casa complaciendo los deseos de su señora madre fallecida y inspirado también en que como usted dijo pues que Cristo es la roca que estamos en Semana Santa pero que usted siempre ha pensado en que Cristo es la roca y que por eso usted dijo vamos a hacerla a enchaparla por esas dos principales razones y que las rocas son sagradas y las rocas son sagradas digo para mí para usted claro que sí así que bueno gracias don Pedro muchas personas que están conectadas dándole las gracias encuentran este lugar espectacular interesantísimo gracias por haber estado con nosotros y a ustedes amigos gracias porque siempre están ahí al pendiente de todo lo que les lleva Noti1 a través de nuestra página de Facebook a través de las redes y a través del 630 de Noti1 así que en vivo desde el pueblo de Jaiuya sector Jaiuya abajo ¿verdad que sí? para Noti1 630 Jerry Rodríguez ¿verdad que sí?